La Garrapata Allá en el pueblo hay una hebra, allá le dicen la garrapata Hay de cualquiera, ella se agarra, pero a la fiesta ella no falta Hay de cualquiera, ella se agarra, pero a la fiesta ella no falta Por eso los perros toditos le unen, pero dicen dicho Siempre encuentro un mago Mi amigo, la Biblia Monterrosa, muchas gracias Por eso los perros toditos le unen, pero dicen dicho Siempre encuentro un mago El que la conoce llega y la sacude, pero ella se pega del perro más flaco El que la conoce llega y la sacude, pero ella se pega del perro más flaco José Canchila y Juan Marcelo Café, lo mejor decirte lejos Cuidado compadre, con la garrapata Que no sacas antes Pero si la planta Que no sacas antes Pero si la planta Y en paleta Y en paleta El señor Néstor Villaniego Y tu hijo Rafael Villaniego Amigos parranderos Y en la 21 Y en la 21 Tu no ganaba Por lo mejor de lo mejor En fin de lejos Y mi compañero Es el castillo Góselo Góselo No le molesta que la critique Que las palabras a nadie mata Y un hombre parrandero Julio Villalba Y su familia En el Bolivar No le molesta que la critique Que las palabras a nadie mata Que ella lo hace por divertirse Porque la vida pronto se acaba Que ella lo hace por divertirse Porque la vida pronto se acaba Lo que sí le gusta es pegarse sus tragos Por eso es que busca al perro más flaco Si se le emborracha lo deja dormido Y por la mañana tiene un nuevo amigo Para la niña ¡Cuidado compadre! ¡Cuidado compadre! ¡Con la garrafa ¡Con la garrafa! ¡Que cambio de sangre! ¡Los que saquen plata! ¡Cuidado compadre! ¡Con la garrafa! ¡Que cambio de sangre! ¡Los que saquen plata! ¡Cuidado compadre! ¡Con la garrafa! ¡Que no saca sangre! ¡Los que la garrafa! ¡Cuidado compadre! ¡Cuidado compadre! ¡Suscríbete! ¡Cuidado compadre! ¡Contudio compadre! ¡Suscríbete! Gracias.